Y lamentablemente los hechos violentos siguen registrándose también. Tenemos a continuación un informe sobre uno que se dio en Tonacatepeque y Jayaque, que fueron escenarios de enfrentamientos armados entre pandilleros y agentes de seguridad. En ambos casos resultaron criminales fallecidos. Un pandillero fallecido y dos agentes lesionados fue el saldo de un nuevo ataque armado contra los elementos de seguridad. El hecho se registró en la residencial Libertad de Tonacatepeque. Según se conoció, un grupo de aproximadamente 20 pandilleros los interceptaron. Todo fue bien erróneo, oímos los impactos, y a los impactos salimos. Pero nos decían de un muerto de aquel lado. Entonces fuimos a este lado, ya el de la moto, ahí tenemos una moto allá adentro, que ya estaba lesionado, huyó, herido, el que está muerto ahí va. Y el que iba manejando la moto, al ver que nosotros veníamos por aquí, y venía otro patrullo, se tiró la barranca, hay una barranca a este lado, para allá. Pero había varios, había un grupo como de 20, ¿qué es eso? ¿20 pandilleros? Aquí siempre se mantiene así. Por eso cuando alguien viene civil que no conoce, mejor eso es bueno coordinar con la policía. Porque aquí varias personas han entrado de civil y ya no han salido. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta hasta los tres días, dos días, que nos dicen que habían enterrado a uno recién. En la escena se encontraron más de 60 casquillos de bala, pues se prolongó por varios metros. Sí, tenemos bastante evidencia, por eso ha sido bastante largo y también se trata de una escena prolongada. Así que de momento podemos tener como datos preliminares, hablamos de tres calibres, por ejemplo, para empezar, de tres tipos de armas. Se iba a verificar qué tipo de calibre son y más detalles sobre los hechos, pero todavía falta terminar de proceso. ¿Y de la persona que ha resultado fallecida lo tiene? De momento todavía no, pero si se trata de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, una persona joven, y de momento solamente una. En el lugar se montó de inmediato un operativo de búsqueda para encontrar a los culpables. Dijeron las autoridades que al menos 10 personas fueron detenidas en vías de investigación. Pero este no fue el único hecho. En el cantón Las Flores de la Lutificación Nueva Esperanza del municipio de Jayaque, La Libertad, otro grupo de pandilleros atacaron con un fusil M16 a un agente que se encontraba de licencia. Este sacó su arma y se defendió, dejando como resultado la muerte de un delincuente. Por ahora las autoridades se encuentran investigando estos hechos para determinar a qué obedecen los ataques. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Corneo.